Subidas del 0,4% para el IBEX 35, algo menores del 0,10% para las plazas europeas en el arranque de esta sesión en la que ya se espera que haya menos volumen porque mañana es festivo en Estados Unidos donde se celebra Acción de Gracias. Las referencias pasan por ganancias moderadas anoche en Wall Street y por caídas del 0,4% esta madrugada en Japón y ayer en la bolsa de Nueva York, si durante muchas semanas hemos visto que Dow Jones y Sampier han protagonistas por marcar máximos históricos, por fin el Nasdaq se subía a sus cotas máximas. Cerraba ayer el índice tecnológico por encima de los 4.000 puntos y ya está por encima de los máximos previos al estallido de la burbuja inmobiliaria. En el viejo continente es noticia Alemania porque se ha llegado un acuerdo entre los dos máximos partidos para formar un gobierno de coalición, pero cuidado porque uno de los pactos pasa porque sea cada país miembro de la Unión Europea el que pague la posible quiebra de uno de sus bancos. Esto daría el traste con el Fondo de Resolución Bancaria Europeo que es uno de los pasos importantes para formar la Unión Bancaria. Y en España de nuevo va a ser noticia Repsol porque esta tarde se celebra su Consejo de Administración en el que se espera que la petrolera apruebe el acuerdo de compensación por la expropiación de YPF.